¡Gracias! Estos son los reyes magos. Los reyes magos... Atento, David, atento. ¡Feliz año! ¡Los reyes magos hemos venido! Pero... ...uno... ...no... ...estabais... ...el, muy bien... ...rega... ...lo... ...hemos... ...es... ...es... ...condido. ...no... ...pero como no estabais... ...el regalo hemos escondido. ... ...seguimos, seguimos... ...habéis ir a pista, ¿eh? ...para... ...muy bien. ...no estabais mucho a Rosara, ¿eh? ...para el... ...re... ...car... ...en... ...contra... ...las... ...pistas... ...avéis... ...ve... ...ca... ...y... ...y... ...la... ...primera... ...está... ...y la primera... ...está... ...tachón... 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 ...atentos que lo va a decir Sara, ¿eh? ...me... ...un... ...hue... ...la... ...sara... ...pap... ...in... ...me... ...lice... ...aah... ...y la primera... ...está... ...dónde vas a mear? ¿Dónde vais a buscar, chicos? ¿En el baño? Venga, vamos, 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 vamos ¡Venga, todos para adentro! ¡Va, todos para adentro! ¡Ahí! ¡Ahí cómo buscamos! A ver, leemos, leemos ¿Quién ayuda? ¡Yo! ¡Venga, te veo más! Muy bien, lo habéis logrado Pero esto no ha acabado Para la siguiente pista Encontrar A ver, a ver, a ver Antes, antes de salir ¿Dónde creéis? ¿Dónde Marta? ¿Dónde Marta? ¿Dónde Marta? ¿Allí es donde se hace música? ¡Sí! ¿Y entonces en el pabellón no se hace música? ¡No! ¿Y el festival de Navidad? ¡Sí! ¿Y todo es en el pabellón? Claro, porque es bueno que nos vieron en el festival Y ellos se piensan que ahí es donde se hace toda la música Miramos a ver en el pabellón, a ver si está Y tengo cosas de muchos colores Decirle a Rosa cómo es la pista que hemos encontrado ¿De qué forma tenía? ¿De qué forma era? ¡De perro! ¡Mira la cara! ¡Orejas de perro! ¡Sí! ¿Era orejas de perro? ¡No! ¡No! ¡Una cara de perro! ¡Una cara de perro! ¡Era así como un gariquilito! ¡Y orejas de perro! ¿Como una pegatina para, no sé, un CD o algo así? ¡Ah! ¿Te suena de haber visto algo en el pabellón? Eso era No, pero vamos a mirar Que es que tengo mucho sentido No, en las colchonetas no se puede pegar Creo que es arriba de la música Creo que es arriba de la música Igual vamos a la aula de música, David ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Stop! ¡Stop! ¡Despacito! ¿Está? ¿Está ahí? ¡Tenemos otra pista! ¡A ver, a ver! ¿Qué encontrá? ¡Los lados! ¡Los lados! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que ha visto la pista! ¡Hace parada esto! ¡A ver, a ver! ¡Venga! ¡Mira! ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡A ver qué pone! ¡Venga! ¡¿Aquí me ayuda ahora?! ¡Ya! ¡Yo! 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 ¿Ya estáis aquí? ¿Queréis seguir? ¡Genial! ¡Ya estáis aquí! ¿Queréis seguir? ¡Sí! A ver, Matilda, ven. ¿Seguimos leyendo? ¿Seguro que queréis seguir? Si no lo dejamos aquí, ya está, no pasa nada. Y nos vamos a clase mejor, ¿vale? ¡No! ¡Vale, vale! ¡Atentos! ¿Qué lee Carmen? ¡Atentos! La siguiente pista dice... Donde se habla inglés, busca en tus pies. ¡No, no, no, no! Se dicen aquí las ideas y después damos todos juntos. ¡No, no, no! ¡María! ¡María! ¿Esa habla en inglés? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Vale. ¡Vamos juntos a buscar! ¡Muy bien, Valentina! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has mirado abajo? Valentina ha mirado para abajo y la ha descubierto, ¿a que sí? Andrew miraba la suela del zapato, a ver si estaba... También puede ser. A ver, miramos a ver qué pone. ¡Uy! A ver, venga. A ver, a ver. Matilda levantó la mano. Venga, Matilda me ayudamos. ¡Venga, Matilda! A ver, a ver qué pone ahí. ¡Mira! ¡Hola! ¡Ey! ¡No me piséis! ¡Cuidado con que era chica! ¡Si me quieres encontrar, la flecha debe ser ir! ¡Y dónde, y dónde comida será, me verás! Pero, pero, acordaros que hay que entender bien la pista. Que hay que seguir. Pero, ¿qué ha dicho que hay que seguir? ¿Y qué es eso? La flecha. ¿Y para dónde apunta la flecha? Para allá. Hasta donde está el león. Venga, pues vamos yendo para allá. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta! ¡Uy! ¡Qué no la ha visto muy largo! A ver, ¿qué será, eh? ¿Qué será, qué será? Sí. Venga. ¿Qué nos contará esa pista? Vamos a ver. Me acerco. Así. ¿Ya está en casa? A ver, a ver. Vale, todo se acerce. Y ahora, despistados. Ya os hemos mareado. Y nos habéis enterado. ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado aquí? En la clase hay un regalo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero cómo va a ser? Si hemos salido de clase y no había ningún regalo. ¡Oh! ¿Por qué? ¡Oh! Igual estaba abajo del reloj. Han pierdo y no han puesto y no han puesto a otra vez el reloj. ¿Te quedó el reloj? ¡Oh! En el cartón, en el donde... ¿En la clase de inglés? Sí, donde estaba la flecha. Igual es donde está... ¡No hables! Pero mira aquí nos dice. En la clase hay un regalo. En la nuestra. ¡Vamos a ver! ¡Pero en la nuestra no había regalo! ¡Vamos a ver! Igual es en la cocinita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Es para nosotros! ¿Qué pone? ¡Dice! ¡Es para el libre! ¡Dice! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Todo sentaditos! ¡Venga! ¡Un círculo! ¡Un círculo! ¡Un círculo alrededor del regalo! Mira, Edgar, mira lo que hay, cariño Sí, pero tiene que ser a la vez Entonces tenemos que mirar a ver cómo lo vamos a abrir ¿Cómo lo abrimos, chicos? ¿Cómo lo abrimos, chicos? ¿Cómo lo abrimos, chicos? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Andrew Mireia, culete un poco para atrás Andrew, venga, muy bien, Valentina Venga, ponemos una mano encima del paquete ¡Una! ¡Venga, ya! ¡Ah, pues os han escuchado, chavales! ¡Qué guay! A ver, pon la mitad Espera, ¿qué haces? Ven Tengo que ponerlo ahora Vale, todos sentaditos A ver, vamos a dejar un hueco para que pueda yo grabar lo que es A ver, nos sentamos Matilda, sentadita Abrimos, abrimos, abrimos Mira, esa tapa va arriba ¡Así! Aquí está el coche Así ¡Así! Yo tengo una coche Vale, mira Esto va por aquí Que con tanta... Yo tengo un coche Así Y este por aquí, que se nos ha caído Así ¡Listo! ¡Dámelo! Mira, esto va ¡Vale! Gracias, cariño Vale Vamos a ver ¿Quién quiere empezar a probar? Venga, Julieta, que lo ha hecho muy bien.